A través del Congreso del Estado, los diputados de la 63ª Legislatura realizaron la proposición con punto de acuerdo con el propósito de exhortar al Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, el INAI, para que realice campañas educativas y programas de concientización dirigidos a informar a los jóvenes. En estas, se busca que aprendan sobre los riesgos asociados a la divulgación de sus datos personales con el uso de las nuevas tecnologías de la información y los medios digitales. Asimismo, buscan se diseñe un plan que contenga las medidas de protección y las acciones que pueda llevar a cabo los jóvenes para protegerse contra el uso inapropiado de su información. Cabe señalar, actualmente el gobierno estatal realiza las campañas masivas a través de las dependencias correspondientes. Sin embargo, se considera de vital importancia que sea el INAI quien también tome el tema y lo haga llegar a la población juvenil.